Estamos muy contentos de que el radicalismo democráticamente ha elegido sus autoridades por los próximos dos años, una elección histórica que ha tenido como gran representación a la boleta única, el radicalismo y Catamarca puso los ojos ahí, fue una gran experiencia, los resultados fueron más rápidos y nosotros que nos tocó ganar tenemos la enorme responsabilidad de convocar a todo el radicalismo para desde mañana empezar a hablar con cada uno de los partidos políticos que componen la oposición y lograr ese frente único de oposición que venimos reclamando y diciendo desde hace algunos meses atrás, en estos próximos 30 días el radicalismo, la conducción tiene que poner el énfasis en dialogar con el Frente Amplio Progresista, del Grillo Ávila, Movilización, la Libertad Avanza y todos aquellos partidos que no integran hoy juntos por el cambio en Catamarca para lograr este arco opositor que le gane Raúl Jalil. Ese es el objetivo nuestro y vamos a trabajar en eso. ¿Qué consecuencias políticas va a tener esta elección tanto internamente como siendo oposición a nivel provincial? Yo creo que es positiva, la consecuencia va a ser positiva porque va a ordenar, nos va a ayudar a dialogar mucho más de lo que veníamos dialogando previo a esta interna y poder lograr hacia agosto una alianza que esté fuerte con candidatos considerables en la sociedad que nos pueda permitir ganar. Nuestro objetivo en este 2023 no eran estas internas que acaban de terminar. El objetivo de este año es ganar la provincia y para eso empezamos a trabajar desde hace mucho tiempo. Hoy ratificamos un rumbo del partido y vamos a profundizarlo en los próximos días. Por último, ¿por qué cree que el afiliado eligió esta alianza y no la otra que era el octalo oficialismo? Muy difícil después de este resultado diferenciarnos, pero sí creo que nosotros en la campaña hicimos un fuerte énfasis en el radicalismo que queríamos, un radicalismo fuerte que convoque a otras fuerzas políticas y no que le pregunte a nivel nacional qué es lo que había que hacer a otros partidos que no es el radicalismo. Entonces esa es nuestra visión, ahí vamos a profundizar al radicalismo como eje convocante de toda la oposición en Catamarca.